Continuamos con Horizon Forbidden West Hasta ahora Bueno, va a tocar entrar Tenemos que dar otra Ya Voy a tener que coger y farmear bichos Para Coger más recursos Para el tema de las flechas Pues ahí vamos Así, igual que no puedo correr La arboleda conmemorativa Se va a liar gorda Toma Te espera en la arena que está Pasado el trono Venga, hasta luego Espérate, espérate ¿Tiene algo aquí de valor? ¿Esto qué es? Exposición sobre la olla Pues ya sabes lo que hay que comer Un poco de zanahoria A ver, nada Nada ¿Qué es esto? Dato nuevo, corrupción grave Vale, este lo tenemos Por lo menos Si queréis lo leéis Paráis, pause Y lo leéis porque ya Punto texto Al final Un poco tedioso Esto debe de llevar a la arena Ahí hay otro Tenemos Ya cada uno Que se lo lea Aquí Vale Pues Vamos a liarla Se va a liar Es una parte de las ruinas La han habilitado Como foso de lucha Dame Mira, mira, mira Forzándole el hijo Delante de ellos Vamos Aquí nadie ha dicho nada Ni he visto nada Tenemos Me puede venir bien Tenemos Atuendos Guardabosques O sea Mariscal Tenac Está Más mejorado Claro Pero esta Está bastante Bien ¿No? Sí No está mal Este es de protección Contra fuego Protección Contra fuego Esta de aquí Tenemos que quitarle La Tengo que ¿Cómo se lo puedo? No puedo quitárselo ahora ¿No? No Vale Quería quitarle esto Vale Luego lo haremos Luego lo quitaremos Venga Vamos Vuelve a estar detrás Qué bueno Un chiste Literalmente Ah, vale Cotalo Ayudo Sí Tecote fue reprendido Y todo el clan Pudo verlo Habéis servido bien Pero ahora El Coolroot Va a empezar Algunos han venido A competir Otros a ser testigos Saben que regala Vendrá por mí Haré lo que sea preciso Para cumplir mi parte Mientras tú cumplas La tuya ¿Cuál es el plan? Cotalo Solo hay dos formas Posibles de asaltar La arena A través de la sala Del trono O por el camino Del norte Vigilamos los dos puntos Pero si regala Planea atacar El Coolroot Con máquinas Tendrá que llegar Por el camino Allí verás A nuestros defensores Si aguantáis Conseguiré A mis mariscales Te eximiré Del servicio Y recibirás Tu recompensa Te eximiré Del servicio Repárate como juzgues Conveniente Cuando el Coolroot Empiece Debes resistir Vale Vamos a empezar Si no Pues ya Vamos a ver Que pasa Acabemos con esto Bien Deca te espera En la barricada Del norte Con el resto De los defensores Golpea certera Como los diez Te veré Cuando todo Haya terminado ¿Qué te parece? Wow Voy a ver Si hay algo Que me interese Igual Imagino que por aquí No Vale Eh chuch Ayudaremos Al mariscal Cotaro A proteger Al jefe ¿Me va a dejar salir? Tenemos nuestras órdenes Sobrevivirás Ah no puedo por aquí Ir por el lado Ah vale Que había que bordearlo Entonces Si quiero ¿A qué quiero yo? ¿No puedo ir por allí? Ah no hay que ir por arriba Vale aquí Voy a mejorar algo Mejorar de atuendos Esta es la que Mariscal Tenac A ver Núcleo Bueno esta es fácil Esta la podemos mejorar Y luego no la podemos colocar Porque nos vale para algo Mira de hecho Esta está bastante bien Esta está bastante bien A ver esta Y esta era la otra ¿No? No esta no Esta normalita A mejorar contra hielo Eh No Yo decidí a mejorar de bolsa Pero no Vale Restablecerlo Me lo Quedo todo lo que pueda Y Corrupción de los datos ¿Eh? ¿Están pegando ya? ¿Yo? ¿Empujado yo? ¿En serio? Ahí está Tecote Con sus matones Claro Mira camaradas La campeona del jefe Que honor No Que Forastera No esperaba que el comandante del cielo Se dignara a acompañarnos hoy Si mis aspirantes van a tener que enfrentarse a regala El deber de su comandante es unirse a ellos O quieres guardar las apariencias tras el bochorno del baluarte También es verdad Ten mucho cuidado Una afilada lengua Merece una afilada lanza Yo que tú Reservaba esa lanza Para las tropas de regala Toma y Venga Madre mía Tecote Capulloptero Poción purificadora Está cerrada por ahí Bueno Me imagino que tiene que ir por bajo ¿No? Los defensores de carro estarán al final de esta zanja ¿He hablado ella? No estamos solos en esta contienda ¿Van la condeca? ¿Van la condeca? ¿Por aquí no? ¿Por donde subo? Ah Que hay unas escaleras aquí preparadas para esto ¿No podemos ir más rápido? Centraos en las máquinas Destruidlas ya Y nuestro ejército no tendrá nada que envidiar al de regala Sí, capellana Cubríos las espaldas Callepana Podéis iros Los soldados están listos Ellos defenderán el Coolroot desde abajo Pero por arriba ¿De dónde has salido? Sí Una escuadra la arrancó de una máquina caída Bien, bien, bien Hostia, puta madre Regala tendrá sus trucos Y nosotros los nuestros Mostrarás los nuestros Ahí, ahí, ahí Bien Sí Vamos, aquí se va a liar, eh Esa cajita Los para los demás Sí, sí El Coolroot Es inminente Nuestra guerra Exige sangre nueva Bien, se ve, eh Se ve genial Liberad las presas Aspirantes Acertaos Los que abatáis una máquina Seréis nombrados mariscales Recordad a los diez Atacad desde el cielo como hacían ellos Y alcanzad la gloria Con los aviones Ah, pero Estos son de Broma O sea Nosotros nos los fundimos Rápido Guau Pilla, pilla, pilla el arma Pilla el arma Se dispara Vale, aquí tenemos más Aquí podemos Eh, eh, ¿qué me ha pasado? Mierda Venga ¿Qué ha pasado? ¿Tengo que curar? No me he visto la vida, eh No, no, claro A ver, a ver lo que nos va a traer ¿Qué es eso? A un... No lo sé Y lo vimos el otro día ¿Eh? ¿Eh? ¿No hemos podido entrar? ¿No hemos podido entrar? Buah Putos, vamos Hostia Ha ido directa, eh Hostia Ha hecho la entrada estelar Madre mía Cayose Madre mía Madre mía Ahora Derretido Oh, vale Bien Bien, una roca Sí, sí, sí Una roca Tú sabes hacerlo A lo bien Sí, 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 sí Ya le acabas con esa Y alcanzará a recanar Con suerte los Tanakh lanzarán algunos proyectiles ¡Solta! Vale 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 Eh, mierda Eh, creo que no puedo ¡Qué alivio! ¡Estoy apuntando! ¡Fuego! ¡Uh! ¡Uuuh! 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 ¿Cómo era? ¿Con qué tal que... ¡Eh! ¡Mierda! ¡No puedo fallar, rayas! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Apártala de la barriga! ¡Pam! ¡No te preocupes! ¡A vuelta a dar, eh! ¡Atrae su atención! Vamos a poner una ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Guau! ¡Me dios, eh! ¡Te ha dado de lleno! ¡Respacando! ¡Estoy apuntando! ¡No! ¡Joder! ¡Juego! ¡A vuelta a dar, pero por... ¡A vuelta a dar, pero por... ¡A vuelta a dar, pero por... ¡Ah! ¡Trae su atención! ¡Ah, sí! ¡Ah! Puedo seguir Calma Disparando Jujú Uy No, no, si la estoy atrayendo No sé si voy a llegar Sí Pero solo le he quitado Nada, eh Boom, bien No se me va a dar, ¿no? ¿No? Hostia, 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 hostia Vale Cargamos otra Vale, nos queda De agua no Vertical A ver si me diera tiempo Nos ha dado tiempo, vale Aquí, ven para acá, ven para acá La electricidad no le mola mucho, ¿no? No le hace mucho Aunque Es raro porque El agua Madre mía Jujú Vale No me queda ya Mucho más, eh Uh, uh, uh ¡Gracias! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ahí sí! ¡Ah, ya está! ¡Vale! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Madre mía! Espérate, espérate, espérate que no tenemos tiempo ahí está detrás, vale vamos a pillar aquí lo que tenemos aquí y se acabó, continuamos de esto tenemos todavía 200 vamos a registrarlo bien, aquí tenemos cositas buenas vale me dará fuerzas sí, lo sabemos vale, continuamos continuamos hemos dejado esto reventado vale esquirlas esquirlas, porque aquí es muy... hace mucha falta la esquirla pues parece que aún esté vivo, ¿eh? porque no, parece que esté reventado está quieto claro al final imagino que tampoco respira un bicho de estos aquí, esto sí que nos hace falta, ¿eh? ocho en el inventario vale 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 vale, 13 en el inventario y ya no sé si caben más, ¿eh? sí, aún siguen cabiendo entonces he dejado ahí una caja, dos cajas me he dejado dos cajas dos cajas como casi nada ahí ya no hay nada en principio ahí tampoco hay nada ya entonces hay que subir, ¿por dónde? ¿por dónde subimos? vamos de aquí imagino, ¿no? hay que ir, ¿no? me toca la pel campeona, ve con el jefe campeona, ve con el jefe no me ha que ni fuego, amigo si no te preocupes de aquí déjame ahora no me queda de esta ahí está estoy a punto ya, ¿eh? déjamelo, déjamelo Vale Es sin munición, vale Vamos a intentar recargar lo que podamos Este de aquí ya podemos Proyectil de eco Ah, son de 30 en 30 Vale Todos combatiendo, eh Vamos a dar la vuelta, ¿no? Ah, está aguantándolo ella Increíble Sí, lástima Se pira Vampira Se le ve súper ágil, eh Esto no ha acabado Volveré con todo lo que tengo Y todos los fieles a Ecarro Se bañarán en su propia sangre Atención Habéis luchado bien Demostrasteis vuestra valía contra enemigos de metal y carne Yo os nombro, mariscales Toma Vuestra primera orden es limpiar la arena de todos los rebeldes rezagados Marchad Aquí ya del fondo es un poco... La apuesta de algo, seguro He fracasado Tendría que haber acabado con regala Pero ahora regresará con más máquinas Más fuerte No, iremos a por ella Ayudaré en lo que pueda No, has hecho bastante Mucho más de lo que habíamos convenido Cuando nos conocimos Me hablaste de tu misión De la cual dependía todo Entonces no sabía si creerte o no Queda sin batería Pero ahora sí te creo Déjame Y vuelve a tu tarea ¿Qué vas a hacer? Sanar heridas Lo que necesitas está ahí Cógelo Tus hazañas de hoy Serán recordadas como las de los diez Uber Aquí es Ether está abajo No me estará dejando nada, ¿no? ¿Está de rodillas? Ah, no Está metida en la tierra Pues ya no queda nadie Aquí va abajo ¿No puedo bajar? Ah Pensaba antes que iba a luchar, ¿eh? No hemos luchado Y se está en el núcleo de Gaia Espérate Servidores que siguen funcionando A saber cuántos miles de años después Nada Ya Cada uno Vale Venga, Eter Nos vamos a casa Alfa Prime Control maestro Activado Restaurando código original De la función subordinada Heter Ya está Ahora devolvérselo a Gaia Viaje rápido ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? El mensaje de los mismos ¿Alguna? ¿Suscríbete? ¿Puedo botar por ahí? ¿Sí? ¡Allowi! ¡Pam! 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 ¿Qué quieres? Bueno, parece otra vez por detrás Del árbol Eda La Casa Blanca Es la que inspiró al jefe Ecarro ¿Más testimonios de los antiguos? Escuchad las palabras que unieron a un pueblo Tras las desgracias de la guerra Anfarada y la principal arquitecta de la reconciliación Habló a una nación necesitada de esperanza Si miramos al futuro Con la lente del pasado reciente Nuestros temores afloran Guerras cruentas contra máquinas Escasez de alimentos y agua Tormentas que nos expulsan de nuestros hogares Pero El coraje es Enfrentarnos a esos miedos Con convicción Y no con cinismo Liderando el camino de la paz Con estos valerosos hombres y mujeres Los mariscales del nuevo suroeste Mi convicción se ha fortalecido Cuando estamos unidos Podemos superar cualquier amenaza Uníos A mí y a nosotros En esa convicción Mientras luchamos por una nación Y un mundo sin miseria Ni guerras Así está el mundo ahora, ¿sabes? Ahora al hoy No, ¿verdad? Porque ya no pertenece ahí Me incorporo al servicio, comandante Mira, está el tuido Yo voy contigo Pero el carro te necesita Gracias a ti tiene a más mariscales Y un grito de guerra Que los clanes no ignorarán Así que te acompañaré En tu misión Tuyo es Lo poco que me quede de vida Esta es mi decisión ¿Cómo voy a negarme? Zo Alguien quiere unirse a nosotros Reúnete con él en la estribación Y el resto del camino Haz de guía Si no le dices, ¿quién es? Bien hecho, Aloy Ve a las montañas Que hay al oeste de Canto Llano Te encontrarás a alguien en la subida No lo matas Ya os alcanzaré ¿Alguien dices? Estoy intrigado Necesito devolverle, Ether, a Gaia Parece que su captura Afectó también a los demás hologramas Debo investigarlo Bueno, ya constipados todos Está por aquí, ¿no? Está todo funcionando ¿Esto qué era? Ah, vale Ah, vale Esta era la de las cajas negras ¿Era por aquí? No, por donde se sale Por aquí, ¿no? No, por aquí Vale Pues luchemos con tu destreza Por hacer Regala caerá No es imposible que consiga las otras dos marcas Camina con fuerza Va a intentarlo Espero estar allí para verlo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.